Esa ayuda humanitaria fue enviada por el gobierno estadounidense luego de recibir la petición por parte del presidente interino Juan Guaidó, quien dijo que el país se encuentra en un estado de crisis humanitaria, mientras Nicolás Maduro sigue negando la existencia de esta situación. Quiero enviarle un mensaje a los militares. Haciendo un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que permitan la entrada de asistencia humanitaria a Venezuela, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se unieron a la continua exhortación del presidente interino Juan Guaidó en esta primera etapa del proceso de recolección y resguardo de insumos. Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo este viernes desde la frontera. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen la oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Se espera que toneladas de ayuda humanitaria sigan llegando a este centro de acopio localizado en el puente internacional de Tienditas. Como pueden observar, hay panela, arroz, pasta, así como areparina. Al otro lado de esta bodega podemos encontrar estas bolsas de asistencia que fueron enviadas de los Estados Unidos. Evidencia de ello es el sello que dice USAID, que es la Agencia para Asistencia del Departamento de Estado. Se cuenta con un esquema de vigilancia permanente con las entidades militares y organismos de seguridad para la custodia y el transporte de estas ayudas humanitarias. Se ha dispuesto de equipos de telecomunicaciones, camiones, montacargas, elementos de seguridad y la disposición del CEGIR, el Centro Logístico Unitario Funterizo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ubicado en Cúcuta, Colombia, para dar todo el soporte a esta acción humanitaria. Algo a lo que se sigue oponiendo el presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, quien acusa a estos países de intervencionismo. Vamos a ir hasta la Casa Blanca a llevar más de 10 millones de firmas, pidiendo respeto a Venezuela, exigiendo paz para Venezuela. La ayuda humanitaria de otras naciones y la estrategia de acceso a territorio venezolano. Pedimos al pueblo de Estados Unidos que no nos abandone, que nos siga apoyando, que nos siga ayudando, que tarde o temprano sí, el pueblo sí quiere salir de esto, de que se acabe ese régimen que hay en Venezuela, que no se puede nada y bueno, sí, ayudando y apoyando a los Estados Unidos para que nos ayuden, nos den calidad, una mejor calidad de vida. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.